hola amigos cómo están aquí con otro vídeo un poco yo considero que es bastante interesante el tema antes es que necesito que empiecen a suscribirse que le den like me gustaría sentirme más animada a hacer a continuar haciendo más vídeos sobre todo lo que tiene que ver con las monedas con dinero con economía con estilo de vida todo lo que podamos ahora el tema por el cual estoy aquí hoy es porque vamos a hablar de los bordes los bordes de las monedas que aquí puede ver porque 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 nunca te has preguntado porque los bordes de las monedas algunos son un poco más diferentes que otros de hecho todo el mundo tiene ese momento cuando se dan cuenta de que no saben acerca de algo que probablemente deberían saber ya se trate de la historia del lenguaje la ciencia o los fenómenos culturales ahora usted también no ha sentido esa la pesada vergüenza personal de un momento en el que se da cuenta que hay algo ahí que hay un conocimiento común que no es tan común no te sientes a veces hasta mal nadie lo sabe todo verdad nadie ahora en algún lugar del mundo puede haber un alma confusa y que pueda preguntarse como yo me preguntaba por qué algunas monedas americanas tienen crestas alrededor de los bordes pues veamos el por qué amigos cualquier persona que ha tenido algún cambio de respuesta algún cambio en su bolsillo o en su cartera y algún tiempo pues para matar el tiempo a lo mejor se pone a mirar las monedas pero nota que los bordes de los centavos como se pueden ver aquí y también los negros como se puede ver aquí son completamente lisos los bordes de los cuartos verdad como aquí así como el de los 10 centavos se puede notar también tiene pequeñas crestas estas todo alrededor ahora porque es esto porque hacen una distinción no no son suficientes los los diferentes tamaños colores y marcas no se ha preguntado eso según la casa de la moneda de eeuu hay una razón o bueno había una razón originalmente el cuarto y la moneda de 10 centavos además de otras monedas importantes como el dólar y la mitad del dólar el que le llaman jefe se hicieron parcialmente a partir de me de metales preciosos como la plata y el oro y el borde especial también conocido como border reading pues sirvió como protección contra la falsificación y lo que es más importante el uso fraudulento como exactamente usa fraudulentamente una moneda bueno antes de bordes reading como este que le estoy mostrando la gente en necesidad de dinero ellos archivarían como que abajo de los bordes de la moneda principalmente en un intento de recoger esos pedacitos de los metales preciosos verdad como el oro la plata y contenidos dentro que apuntan para vender cualquier o sea ellos vendían cualquier traza de cantidad de oro de plata para un pedazo considerable de cambio ahora este esquema de presentación no sólo era ilegal como desfiguración de la moneda estadounidense sino que también era una práctica que en última instancia afectaría negativamente el valor de esa moneda y a su vez pues costaría el dinero costar les costaría el gobierno dinero ya que era esencial esencialmente como tirar lentamente su dinero bueno realmente desde la década de los 1960 pues sin embargo no se ha utilizado metales preciosos en la acuñación de cualquier moneda estadounidense mayor o mayor o menor pero las crestas todavía están presentes la casa de las monedas de los eeuu racionalizan la utilización continuada de esta medida de seguridad anticuada diciendo que las crestas ahora sirven pues como una ayuda a los incapacitados verdad que no pueden ver ayudándolo a distinguir entre las monedas de tamaño similar como el centavo y la moneda de 10 centavos y sinceramente sin embargo parece un buen viejo caso de moda de bueno de esta forma en que siempre lo hemos hecho que simplemente no estamos destinados a cuestionar bueno espero que les haya gustado este vídeo un poquito informativo verdad pero interesante saber de dónde vinieron estas crestas en las monedas así es que nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirse y que le den like así es que nos vemos en el próximo vídeo